Hola chicos, bienvenidos a la clase de matemática Vamos a seguir dentro de las ecuaciones con radicales El tema es resolución de ecuaciones que convienen más de dos radicales En este caso van a existir ecuaciones que contienen dos o tres radicales o cuatro ¿Qué vamos a hacer? Siempre vamos a procurar que el radical o los radicales queden a un solo lado de la ecuación, de un solo miembro Ya vamos a ir viniendo donde no se puede y hay que hacer otros sacrificios matemáticos Casi siempre, esto es para recordar, lo vamos a utilizar Si recordemos que esto es un binomio elevado al cuadrado, ya sea la suma o la resta Y que se resuelve con el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo Más el cuadrado del segundo, cuando es una suma O el cuadrado del primero menos dos veces el primero por el segundo Más el cuadrado del segundo cuando es una resta ¿Cómo lo vamos a resolver? Imagínense que nos dicen resolver Raíz cuadrada de x más 3 igual a raíz cuadrada de x menos 5x menos 1 En este caso hay un problema ¿Por qué? Porque ambos radicales están en cada miembro de la ecuación Entonces, si yo restringo la ecuación, tengo raíz cuadrada de x más 3 igual a raíz cuadrada de 5x menos 1 Entonces, fácilmente puedo elevar al cuadrado a un miembro de la ecuación Elimino los radicales, el cuadrado elimino el radical Y me van a quedar las ecuaciones x más 3 igual a 5x menos 1 Entonces, eso me hizo una ecuación del primer grado ¿Verdad? A la hora de resolverla Dejamos los términos independientes y las variables Y me queda 3 más 1 igual a 5x menos x Entonces, 3 más 1, 4 Igual a 5x menos x, 4x Entonces, despejamos la x y me va a quedar que 4 sobre 4 es igual a 1 Y 4 entre 4 es igual a 1 Entonces, x es igual a 1 ¿De acuerdo? Entonces, la resolución de la ecuación es igual a 1 Pero esto es cuando los radicales están dispuestos de esta manera ¿Pero qué sucede? ¿Pero qué sucede? Si nos dicen, resolverla raíz cuadrada de x más 7 Igual a 7 menos la raíz de x Cualquiera puede decir, miren, mande la raíz de x para el otro lado Y dejarnos a los lados radicales Se puede que no hay ningún problema Pero en realidad no sale de nada ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a andar de ir eliminando paso a paso los radicales ¿Cómo así? Si ustedes me fijan Un radical que ya lo tenemos a un lado de la ecuación En un miembro Raíz de x más 7 Igual a 7 menos raíz de x Entonces, vamos a elevar al cuadrado A ambos miembros de la ecuación Entonces, este cuadrado me elimina el radical Y me va a quedar x más 7 x más 7 ¡Ojo! Este cuadrado no me elimina este radical ¿Por qué no me elimina el radical? Porque este radical es parte de una operación matemática Que es la resta Entonces, esto se convierte en un binomio de cuadrado al cuadrado Con el signo menos Entonces, desarrollamos el binomio El cuadrado del primero Menos dos veces El primero, el segundo Más el cuadrado del segundo término Entonces, me queda El mismo 7 Igual a 7 al cuadrado 49 Menos 2 por 7 14 Raíz de x Aquí sí El cuadrado del primero radical Y esto es x ¿De acuerdo? Entonces Veamos qué pasa Esta x se elimina con esta x Y me queda 7 igual a 49 Menos 14 raíz de x Dejamos a nuestro lado la x La que tiene el radical 14 raíz de x Igual a 49 Menos 7 49 por 7 Entonces Raíz de x Esto me da 42 Ah Vuelvo a llegar Más o menos A lo que tenía Al principio Hoy Ya el radical Lo tengo a mi solo lado Ya lo tengo a mi lado Entonces Vuelvo Volver a elevar Al cuadrado Este cuadrado Me va a eliminar Al radical Pero Ojo Me va a afectar Al 14 Entonces me va a quedar 14 al cuadrado por x Igual a 49 Al cuadrado ¿De acuerdo? Entonces Veamos 14 al cuadrado Que si le cuesta Pues se lo voy a resolver Como que tengamos 14 por 14 Entonces 4 por 4 es 16 4 por 4 es 5 Y aquí tenemos 14 Esto es 196 Y 49 9 por 9 es 81 9 por 4 es 36 Y 8 44 Y 4 por 9 4 por 9 es 36 4 por 4 es 16 Y 4 4 por 4 es 16 4 20 Entonces Aquí es 10 5 Entonces Entonces Esta cantidad Es 196 Es igual A 2.501 Despejamos La x 2.501 Entre 196 Al hacer la división En la calculadora De acuerdo Eso Te he dado Que es 9 Y esta es La resolución De la ecuación Ahora Diferencias En los dos ejercicios Bueno En los dos ejemplos En el primero Los radicales Ya estaban En cada Miembro De la ecuación En este Hay que aplicar Al máximo Hay que aplicar Al máximo Eso O sea Tenemos que aplicar Lo de un binomio En el cuadro cuadrado Que hace la suma Resta Y se vuelve A aplicar Aquí abajo Otra vez El hecho De la ecuación De la ecuación De poder Relevar La potencia Para llegar A la resolución De la variable Espero que sirve El dinero Chicos A ver si Nos vaya Volver a poder Pausarlo Cualquier duda La vemos En la clase De Zoom Cuídense Muchos Nos vemos En la próxima Gracias Chau